Te ha bastado una noche con otra, para echarme la arena en los ojos. ¿Quién va a mirar a la puerta hoy, para ver salir el sol, sin que lo haga del dolor que me dejó aquella sesión? De tu corazón, con mi corazón, de mis manos tan dolorosas, arañando el colchón, guiando el calma y soltar. Y entiendo el diván, por si te adivino a la puerta, no quiero ver nueve, sonar. ¿Quién va a mirar a la puerta hoy, para ver salir el sol, sin que lo haga del dolor que me dejó aquella sesión? De tu corazón, con mi corazón, de mis manos temblorosas, arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi valor, si te digo la verdad, no quiero verme, sonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!